Tengo un kindle sorpresa de la Barbie, espero que en este sí venga la bailarina que tanto quiero. Bueno pues, vamos a ver, a ver, a ver... A ver si tengo la suerte para... pues para que no me salgan repetidos, pero igual y pues es la colección y la guardaré, pero si es la bailarina, seré una suertudota. A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Chaca, cha, cha! La bailarina, la bailarina, la bailarina... ¡Uy, está duro! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Esta ya la tengo, es! ¡Sí! Es la Barbie, pues la Barbie pintora. Miren, ahí tiene sus colores. ¡Ay, no me salió! Bueno, vamos a ver, como quiera todas ellas son bellas. Vamos a ver cómo es... Su falda, su falda pink. A ver, vamos a armarla bien. Estas son sus pinturas. Vean qué chiquita la calca. Y en medio también se le quita otra cosita que es donde... Donde aquí tiene como una... Como una cosita. A ver. Vamos a ponérsela ahí mero. Vean. Y bueno, aquí es como un cepillo donde se va a sostener, que le podemos desenredar el cabello, su rubio cabello. Y aquí ya la vamos a poner... Y ya la vamos a poner... ¿Cómo ven? No es la bailarina, es la pintora. Está bonita. Gracias por ver el video. Sexy, yo les mando un besito y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.